De parte del equipo de I Love Zumba les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. We all wish you a Merry Christmas from the I Love Zumba team to all of you. Eine frohe Weihnachtszeit vom I Love Zumba team. Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, no sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos, estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar, lo intentes ocultarte de él, pero siempre te verás. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, intentes huir, Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar, lo intentes ocultarte de él, pues siempre te verás. Él sabe de ti, él sabe de mí, lo sabe todo, intentes huir, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó, Santa Claus llegó a la ciudad. ¿Cómo voy a lo clinical? La medicina del I Love Zumba me habló a la ciudad. Muchas gracias. any de la medicina del Iamú La medicina del Iamú feltase un Saturday